¡Para poder el 1 por 0! Contragolpe fulminante de las Chivas con un golazo. De parte de Soto que aprovecha muy bien el despiste de la defensa en Cruz Azul. Con ese balón al espacio, lo pesca con pierna derecha y le define por arriba a la portera. En el momento justo que se decide Cruz Azul a ser más ofensivo a partir de un tiro de esquina, divide la pelota. Viene un choque antes de la media cancha y después me parece que es Kimberly, ¿no? El número 27, quien ve la posibilidad de habilitar a Soto, que pegue una carrera y deja atrás. Ya le decíamos.